Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1, Tomarreto. Vamos a ver a los Ramoros. Ahora, 3, 2, 1, Tomarreto. 1, 2, bien hecho. Se está grabando por la vida. 3. Estamos preocupados por no caerse. Lleva 3 toques solamente. No tocó ni una vez más. Bien. 5, se cae, no se cae. Tiempo. Estamos listos. ¿Cuántos? ¡Bien! ¡Uno! ¡Se ha alcanzado por 100! ¡Cayó! ¡Bien cachado, pero hizo 3! ¡Y uno que otro! ¡Ah! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ah! ¡Se está yendo! ¡Se cayó! ¡Bien cachado fue el instructor! ¡Vamos con... ¡Chocolob! ¡Tres, dos, uno! ¡Chocolob! ¡Tres, dos, uno! ¡Mejor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Se está yendo hasta arriba el Chocolob! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Toques! ¡Quince! ¡Una más! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Nos está sorprendiendo! ¡Vamos por el veinte! ¡Más veinte toques! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Tiempo! ¡Wow! Vamos con el siguiente participante. Viene hablando de mesa. ¿Cuántos hizo Chocolob? ¡Veintiuno! 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 ¡Eso! ¡Iniciamos! ¡Pero creo que le sí funcionó bien! ¡Uno! ¡No, no! ¡Ruso dice que lleva uno legal! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro toques! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y tiempo! ¡Se acabó! ¡Siguiente participante, Stupi! ¡Venga! ¡Estamos listos! ¡Órale! ¡Uno! ¡Lleva uno! ¡Vie! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Oce! ¡Y tre treinta! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés toques! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡Qué! ¡Sesenta y tres toques! ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Estamos listos! ¡Buenos días a Zupi! ¡Hemos terminado el tomar reto en el Tornado y el ganador lo vamos a decidir en el estudio! Amigo, gracias por invitarnos al Tornado, nos lo pasamos super chido. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Plaza Nuevo Sur, en Avenida Revolución. Nos estamos casi enfrente de Super Amo, ¿ok? ¿Cuáles son las edades de las personas que pueden entrar? De 4 años hasta 99 años. Pueden a la página de Facebook para que los busquen. En Facebook aparecemos como FlyTornado MX, también pueden buscarnos en nuestra página web, FlyTornado.com. Muy bien, amigos, este fue el tomar reto del Tornado. Regresamos al estudio para saber quién fue el ganador. ¡Bien! ¡Bravo! ¿Qué va a hablar? Tengo hasta el día de hoy para subirme. Sí, Mayona cumple 100 y entonces ya no puede subir. ¡Vámonos, corre! ¿Quién ganó? ¡Ruso! ¡Ruso! ¿Y tú 60 y ales? Es que tú hiciste 60, ¿y qué hubo le? Los tenían agarrados, no se valen. ¡Ruso! Que la... No me pudo levantar. No, sabes que no puedes ni hablar de la flojera, caray. ¡Si le cambia! ¡Sí! ¡Seguai!